251 mesas con 98 centros de votación, tenemos la logística completa. 5.000 personas que van a participar con nosotros como voluntarios, más 5.000 más que forman parte de la estructura de los diferentes partidos políticos. Yo los invito a ustedes para que nos vamos a juramentar aquí, por ejemplo, con la gente de San José. Vamos a levantar la mano para juramentarlo, para esta nueva jornada épica, histórica que tenemos en Venezuela. Ciudadanos de San José y de Caracas, de los 451 mesas de votación, 98 centros de votación, juran ustedes por sus hijos, por sus padres, por sus madres, por la familia venezolana, trabajar el 20% el próximo 26, 27 y 28 y exigir que este mismo año se haga el revocatorio presidencial para salir de Nicolás Maduro. ¿Lo juran? ¿Lo juran? ¡Sí! Si así lo hicieran, que Dios y la patria se los premien y cuando hagamos el referéndum revocatorio, abriremos las puertas para que todos los presos, perseguidos, no me dejan, fueran todos los presidenciales. ¡Revocatorio ya! ¡Revocatorio ya! ¡Revocatorio ya!